El Padre David Pagliarani y que ya no tiene acceso a la Santa Misa debido a la epidemia del coronavirus. El Supremo General así empieza su carta. Queridos fieles, en estos momentos de pruebas ciertamente difíciles para todos, quisiera ofrecerles algunas reflexiones. No sabemos cuánto durará la situación actual, ni sobre todo cómo pueden evolucionar las cosas en las próximas semanas. Ante esta incertidumbre, la tentación más natural es buscar desesperadamente garantías, explicaciones en los comentarios e hipótesis de los más sabios expertos. Sin embargo, a menudo esas hipótesis que en este momento abundan por todas partes, se contradicen entre sí y aumentan la confusión en lugar de aportar un poco de serenidad. Es un hecho definitivo que la incertidumbre es parte integrante de esta prueba. Depende de nosotros el provecho que sacamos de esto. Si la providencia permite una calamidad o algún mal, siempre lo hace para obtener un bien mayor, que directa o indirectamente está relacionado con el bien de nuestras almas. Sin esta premisa esencial, corremos el riesgo de desesperarnos, ya que una epidemia, calamidad o cualquier otro tipo de pruebas siempre nos encontrarán poco preparados. ¿Qué quiere el Señor que entendamos en este momento? ¿Qué quiere de nosotros en esta cuaresma tan particular en la que parece haber decidido? ¿Qué sacrificios debemos hacer? Un simple microbio todavía es capaz de poner de rodillas a la humanidad. En la era de los grandes logros tecnológicos y científicos es, sobre todas las cosas, el orgullo humano el que se ve humillado. El hombre contemporáneo, tan orgulloso de sus logros, que instala cables de fibra óptica en el fondo de los océanos, constituye portaaviones, plantas de energía nuclear, rascacielos y ordenadores, y que después de haber puesto el pie sobre la luna, sigue conquistando hasta llegar a Marte. Se encuentra ahora indefenso frente a un microbio invisible. El ruido mediático de estos días y el miedo que podamos tener no deben hacernos perder esta lección profunda y fácil de entender para los corazones sencillos y puros que escudriñan con fe los tiempos presentes. La providencia todavía nos enseña hoy a través de acontecimientos. La humanidad y cada uno de nosotros también tiene una oportunidad histórica para volver a la realidad, a lo real, a lo que existe realmente, y no a lo virtual, hecho de sueños, mitos e ilusiones. Traducido a términos del Evangelio, este mensaje corresponde a las palabras de Jesús, quien nos pide que permanezcamos unidos a Él lo más estrechamente posible, porque sin Él nada podemos hacer o no podemos resolver ningún problema. Sin mí nada podéis, dijo el Señor. San Juan 15.5 Estos tiempos de incertidumbre, la espera de una solución y el sentimiento de impotencia y de nuestra fragilidad deben incitarnos a buscar a nuestro Señor para implorarle, para pedirle perdón, para rezarle con más fervor y, sobre todo, para abandonarnos a su providencia. A esto hay que agregar la dificultad e incluso la imposibilidad de asistir libremente a la Santa Misa, y esto aumenta la dureza de esta prueba. Pero todavía tenemos en nuestras manos un medio privilegiado y una arma más potente que la ansiedad, la incertidumbre o el pánico que pueden suscitar la crisis del coronavirus. El santo rosario que nos vincula a la Santísima Virgen y al cielo. Ha llegado el momento de rezar el rosario en nuestras casas de forma más sistemática y con más fervor que de costumbre. No perdamos nuestro tiempo ante las pantallas y no nos dejemos vencer por la fiebre mediática. Si debemos obedecer el mandato de confinamiento, aprovechemos para transformar nuestro arresto domiciliario en una especie de alegre retiro en familia, durante el cual la oración vuelva a ocupar su lugar, el tiempo y la importancia que merece. Leamos el Evangelio de la A a la Z. Meditémoslo con calma. Escuchémoslo en paz. Las palabras del Maestro son mucho más efectivas y alcanzan más fácilmente la inteligencia y el corazón. Este no es el momento para permitir que el mundo entre en nuestros hogares ahora que las circunstancias, incluso las disposiciones gubernamentales, nos separan del mundo. Aprovechemos esta situación. Démosle prioridad a los bienes espirituales que ningún microbio puede atacar. acumulemos nuestros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los consumen. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. San Mateo 6, 20, 21. Aprovechemos esta oportunidad para cambiar de vida, sabiéndonos abandonar a la divina providencia y no nos olvidemos de rezar por aquellos que sufren en este momento. Debemos encomendar al Señor a todos aquellos para quien el día del juicio se aproxima y pedirle que tenga piedad de tantos contemporáneos nuestros que siguen siendo incapaces de extraer de estos eventos actuales las lecciones apropiadas para sus almas. Recemos para que una vez que la prueba ha sido superada, no regresen a su vida anterior sin que nada haya cambiado. Las epidemias siempre han servido para conducir a los tibios a la práctica religiosa, a pensar en Dios, a detestar el pecado. Tenemos la obligación de pedir esta gracia para cada uno de nuestros compatriotas sin excepción, incluyendo y sobre todo a los pastores que carecen de espíritu y de fe y ya no saben discernir la voluntad de Dios. No nos desanimemos, no nos desanimemos, Dios no nos abandona jamás. Sepamos meditar en las palabras llenas de confianza que nuestra madre, la Santa Iglesia, pone en los labios del sacerdote en tiempos de epidemia. Oh Dios, que no quieres la muerte sino la conversión de los pecadores, vuelve tu mirada benigna a tu pueblo que a ti se vuelve y a que te es devoto, líbralo misericordialmente de los azotes de tu ira. Amén. Los encomiendo a todos ante el altar y a la paternal protección de San José, que Dios los bendiga. don David de Pallarani, superior general de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Hasta aquí la carta de nuestro superior general. Que los hermanos como lo dice don David de nuestro superior general lean durante ese tiempo el evangelio de la A a la Z. el evangelio el nuevo testamento también el catecismo el catecismo que es la crema de la biblia los que tienen misal pueden aprovechar durante esta cuaresma leer las lecturas que están en misal que es el evangelio organizado alrededor de la vida de Cristo nuestro Señor durante esta cuaresma la pasión la semana santa y tiene todas las lecturas que hablan de estos temas leanlos medítanlo en familia los que tienen libros de santos lean los libros de los santos y como dijo don David no pasen su tiempo delante de la tele que va a corromperlos en lugar de animarlos también si quieren conocer más y mejor la síntesis de la fe católica de la moral católica vean en nuestro canal catecismo católico tradicional donde todo el credo los mandamientos de Dios de la iglesia y la oración están explicados pueden ahí escuchar y profundizar su santa fe también tenemos bastante charlas en nuestro canal y documentales en nuestro canal fspx costa rica amigos que Dios los bendiga no olviden el santo rosario pida Dios ayuda misericordia no tener miedo Dios tiene la última palabra esperemos que la humanidad saque provecho de este pequeño microbio microscópico invisible pero que muestra que los hombres orgullosos apartados de Dios que quieren promover todos los vicios y pecados del antiguo paganismo esperemos que recapaciten que Dios los bendiga